Bueno, estamos aquí con Gilberto Reyes, ya saben Gilberto Reyes y Raúl Durán están haciendo el crédito en el Teatro Bellas Artes, sábado a las 8 de la noche y domingo a las 6 de la tarde y voy a presentar a mi siguiente invitada, una bellísima cantante, cubana y universal viene de una familia de grandes artistas, ganadora de un Grammy es un placer grande tenerla en el programa, la quiero mucho la presento en verso, en la alegría y la pena, te acompaña una canción que se hace además con pasión cuando la interpreta Elena ¿Cómo estás? Cada vez tienes más cosas en la mano ¿Viste eso? Pero qué nivel de locura Esta es mi percusión privada para cuando no hay platica para pagar al percusionista Ok, pero... Es que es un piano y percusión Pero el percusionista que es que era tu novio ya no es? Sí, sigue siendo Ahí está viendo, mira, vea lo que dice ¿Y hay que pagarle? ¿Es obligado a pagarle? Obvio Es decir, el amor no llega tanto No te has planteado eso No, me gusta más separar las cosas Ok, ok Pero ¿eso tiene un límite o no tiene un límite? No, hasta donde quepa Hasta donde quepa Quedó bonito eso Como habría gente que querría decir eso Sí, sí, sí Hasta donde quepa Te cuidado con el beto, eso es peligroso No, no, no 900 y pico de calorías Yo no doy para decir Objeto, eso es así que me vio nacer, ¿no? Sí, sí, pero eso no quiere decir nada Eso no tiene Eso me vio nacer Sí, pero eso no tiene nada que ver nada ¿Te puse miedo? Estaba metido en el hospital y todo No tiene nada que ver Una cosa con la otra Oye, Elena Oye, que mi papá está mirando también, ¿eh? Sé que estuviste en México, ¿no? Sí, estuve en México Estoy casi viviendo allá Estás casi viviendo en México Y estuve casi tres meses Y ahora me vuelvo a ir a finales de agosto Primero fui por el show de autores Con Amaury Gutiérrez Sí Alex Cuba y Jan Marco Sí Y luego, pues ya promocionar el sencillo Que estoy sacando ¿Cómo se llama el sencillo? Si ya no tengo tu corazón ¿De quién no tienes ya el corazón? O es imaginación Tú para escribir canciones Fue verdadero Ahora es imaginación Ah Ya, es una canción de un dolor Sí, pero lo que pasa es que es una canción Que la hice muy festiva, ¿no? Claro Entonces a veces hay momentos así Que uno, o sea Que estás teniendo todo Triunfos Muchas cosas materiales Y Pero cuando te vas al hotel Y te apagan las luces ¡Guau! Pues no tienes con quién compartirlo Y eso De eso trata la canción Es duro eso De estar viajando y viajando, ¿no? Es decir, es por tu carrera Y todo eso Pero tiene ese punto de la soledad, ¿no? Sí ¿Por qué lo tienes más fácil? Sigue creyendo Sigue creyendo en eso Oye En serio, en serio No, nos cuesta más trabajo todo Hay que imponer más el respeto Y gracias a Dios Yo he logrado hacer eso Tú eres fuerte, ¿no? Tú eres fuerte Sí Cuando tú estudiabas música ¿Te veías de esta manera que estás ahora? ¿O te veías siendo una pianista? ¿Te veías de otra manera? No, yo solo quería ser pianista Yo me gradué de pianista concertista en Cuba Estudié 13 años piano clásico Mi mamá me decía la clásica de la familia ¿Qué tocabas? Mi mamá Elena Sobre todo, ¿qué compositores te gustaban tocar? Me gustaba más Chopin, Tchaikovsky, Beethoven Entonces, más romántica, ¿no? Sí No, gente de zona, no, más cosas más Lo dijiste tú Claro, es que son todos tipos de música Eso no existía en ese momento No existía El Chacal tampoco, ¿no? No, no Nada de eso No, pero ¿sabes qué? Pero había gente y zona Pero en mi casa siempre se cultivó el bolero Cosa rara, ¿no? Se cultivó el bolero, claro Sí El bolero, el feeling El feeling Que, bueno, mi abuela, la señora Sentimiento Que en paz descanse Siempre me está guiando los pasos Entonces, o sea, luego Poco a poco se hizo natural el cambio A la música popular, ¿no? Porque estaba ahí en la familia Estaba... Y ahora estás feliz de esto que haces Sí Y escribí tus propias canciones Sí, cuando... Yo no quería ser cantante, ¿eh? Yo, o sea, siempre negué Que no era la típica, pues, niña Que quiere ir a concursos Que quiere brillar, ¿no? Yo era súper tímida Y súper... ¿Hacías coritos para tu mamá y eso por detrás? Hacía coros, les tocaba el piano Y dirigía su banda Lo hice por ocho años Para mi mamá Malena Para los que no saben Malena Burkes Y lo hice aquí en Miami Desde que llegamos Y también hacía coros en discos Para muchos artistas Como tú sabes Como, no sé Gloria Estefan, Chayanne Plaza de Domingo Julio Iglesias Cristian Castro ¿Hacías coros para toda esa gente? Sí Y no quería ser cantante Y no quería ser cantante No, quiero decir No quería ser yo solista Solista, estar ahí Y enfrentarte al monstruo Me gustaba estar detrás Claro, claro Sabes de todo Oye, eh... Hablaste de tu abuela Bueno, que todos... Yo conocía a tu abuela De hecho, la primera vez Que yo actúe en mi vida Fue un espectáculo con tu abuela ¿En serio? En el Teatro América ¡Wow! A mí me iban a buscar en un auto En un carro Que era un carro No se olvidaba Que era un Volga Un carro eso ruso Que había en Cuba Era el lujo Y entonces a mí me recogían Recogían a otro Y a la última que recogían Era Elena Porque era la gran figura Claro Y en D, ¿no? En 17 entre 6 y D Ok, y entonces Recogían a Elena Y entonces yo Iba a sentarla a Elena Y íbamos por el malecón Para subir por Galeano Para el Teatro América ¡Wow! Y recuerdo que un día Yo tenía a tu abuela Sentada al lado Y ella me dice Niño, ¿y cómo te pagan A ti esto? Y digo, le digo No, no, no Yo no cobro por esto Porque yo era aficionado Ajá Y me dijo Tú no cobras No, no Dice, no, no Eso está muy mal El teatro se cobra Lo que no se cobra Es salir en la televisión Porque ahí uno se vende Eso me dijo tu abuela Así es Saben que a ella Me gustaba mucho Hacer entrevistas A mi abuela nunca Le gustó mucho Estar en las cámaras Y un día También la entrevisté Y con una guitarra Yo tenía Cantamos a dúo Sombras ¿En serio? Sí Qué bonito Me recuerdo eso De una manera tremenda Ella era tu abuela Súper divertida Muy divertida La gente no lo sabe Porque le tenía Mucho respeto Esa personalidad seria Pero era comiquísima Un día estábamos En el Teatro América Y entonces Ella estaba cantando Y el de sonido Cosa que sufrimos mucho Los artistas El de sonido Mira cómo hacen Todos los músicos Pero hay que estar Buenas con el de sonido Obvio Que te corte el agua Y la luz Déjame decirte El de sonido ¿Te ayudó O te embarca? No, no, no Imagínate El de Julio Inés Se vive con él en la casa Antes de ir a tu cuento ¿Tú sabes que a mí me pasó Una vez? No lo sé De nada Oye esto Mi primera vez En el Auditorio Nacional En México En el DF Abriendo las sin banderas Con mi primer disco Se me apagó El audio entero Y me quedé a capela Tres canciones y media No una Porque a veces Bueno, uno hace una capela Eso mismo hizo tu abuela Como no se oía Estaba cantando El son al son Ajá Y entonces Como no Niño Niño Nada Y se quitó el micrófono Y dijo Mi son Y en el teatro aquel Se acabó aquel Imagínate tú Impresionante Oye, te quiero presentar Una niña Hablando de oportunidades De la gente Ella es súper fan tuya Me dijo que quería venir A saludarte A conocerte Es una niña Que es de una familia Muy humilde Disfuncional Casi aquí Tiene muchos problemas Sí Pero es una niña Muy tierna Te la voy a presentar Que pase Martica la culebrita Por favor Hola Ella es reggaetonera Sí Y su artista Su símbolo Su ídolo es Peter Languila Qué bonito Qué buen gusto ¿Qué tal? ¿Qué tal Martica? Cuéntame Bien Pero tengo problemas Personales ¿Qué te está pasando Martica? No, mi abuelito Volvió a tener problemas De nuevo Es que su abuelito Parece una persona Que tiene muchos accidentes Continuados ¿Qué le pasó al abuelito? Esta vez Se estaba subiendo A una mata de coco Que tiene Porque nosotros Vendemos coco Para sobrevivir Para tumbar los coco Para tumbar los coco Y porque él se sube Y rellena los coco Con esa agua Para venderlo Y parece que Ah, él rellena los coco Ahí arriba Parece que uno de esos coco Tenía mucha agua Y se cayó Y debajo de ese árbol Hay un pozo Y se cayó Dentro del pozo Y el que estaba Allá en la agua Y no lo hemos podido ¿Y ya lo rescataron Al abuelito? No, todavía está ahí ¿Cuándo hace eso? Hace como 15 meses Más o menos 15 meses Que está allá En el pozo El abuelito Y toda la familia Fue a tratar De rescatarlo Y se cayó Toda mi familia Para adentro del pozo Y están todos allá adentro Y no tengo a nadie ahora Está solita Toda la familia Está adentro del pozo ¿Y qué? ¿Están vivos? Pues no se oye Nada Están gritando ¿Gritan? ¿A quién le toca bañarse? ¿A quién le toca eso? Ah, porque pongo Poco espacio Imagínate tú Es como un plan 8 Pero el redondo Pero nosotros no sabemos No sabemos Cómo rescatarlo Porque Porque no tenemos Cómo llegar A el fondo del pozo Qué pena Pero eso a mí me inspiró Hacer una canción Que me inspiré Y la escribí hace un poquito Allá afuera De mi propia inspiración ¿Y se la quiere dedicar A Elena o algo? A Elena Al señor Al abuelito Bueno Al menos un abuelito ¿Qué me ha decidido? Madre se cayó en el pozo también Ah, solo el abuelito Porque dice toda la familia Y también La madre también se cayó en el pozo Y también se la quiere dedicar A mi abuelito Y a todos los abuelitos Y a todos los abuelitos del mundo Que estén o no estén en el pozo El pozo Pero por lo menos agua tienen ahí ¿No? Por lo menos toman agua Es aguas al bañales Ah, un pozo séptico Uy, qué asco Séptico Qué asco, chica Uy, tengo un poco de sentimiento, Elena Sí, pero se fue Ay, qué asco ¿Qué es eso? El abuelo no era chino, ¿no? ¿Por qué chino? La canción El chino cayó en el pozo Lo primero Canta la canción Canta la canción No llores, no llores Canta que tú vas a triunfar Y vas a poder ayudar a toda tu familia Esta canción es de mi propia inspiración Ok, vamos para allá Dice Mamá, mamá, chica La culerita Sí, sí La ambición de cantar Y de esta piel Te lo juro por mi abuelo Que es el esposo de Jardín Te lo juro por los gritos Que no fue dejando fin Te lo juro por mi tío Que también está gritando Quiero cerrar que te haya abajo Que se me sonando Quiero cerrar que te haya abajo Quiero cerrar que te hay abajo Quiero cerrar que te hay abajo Maticala Maticala Mamá, mamá, mamá Maticala Es que ella el vibrato lo hace moviendo la cabeza Ok Esta canción, Matica, es bonita la canción. Esa canción es de ella, es de ella la canción. Bueno, con otras letras. El abuelo mío no se cayó en ningún pozo. Un momentico. La canción original es escrita por Lena. Mire, señor, esa canción llora. Mire, mi letra, mi puño. Sí, mi amor. Y yo puedo poder, no sé, quédeme mucho y le pido... A ver, cántamela a ver si es verdad. ¿Cómo dice la canción que tú dices? Maestro, maestro. ¿Me da la? La. Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín Y lo juro por los hijos que no he podido parir Te lo juro por mi madre que aún se niega admitir Que pasó la primavera llorando a gritos por él Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer Y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué Te lo juro por el aire que está a tu lado y no vejes Por el brillo por el brillo por la sonrisa ¡Woooh! Que haces brotar de mi ser ¡Woooh! 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 No llores. ¡Woooh! ¡Woooh! Llama ya al 786 391 3520 Este verano Top Vacations tiene la mejor oferta para tus vacaciones en Cancún El Hotel Great Barnasso te espera Y Top Vacations te lleva con todo incluido desde 799 Pasajes ida y vuelta, estadías, bebidas, comidas e impuestos Y sí, todo esto por 799 Así que llama ya y separa tus vacaciones al 786 391 3520 Y recuerda, Top Vacations, los que te dan más por menos Llama ya al 786 391 3520 ¡Woooh! 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 Bueno, señores y señores, esperemos, ya saben, a esta noche a Lena ¿Dónde estoy este viernes? ¡Eh! Verdad, lo más importante, Lena este viernes está en The Place ¡Exacto! A las 10 anoche En The Place Mi único concierto en Miami desde hace un año y no se lo pueden perder Puedo cantar contigo la canción ¿Puedes darle? Ok La van a ver en The Place y la van a ver en un momento aquí estrenando su nuevo single Ahí está el teléfono de The Place, ¿cuál es? 642 305-642-0994 ¡No! 6994 305-642-6994 ¿Tú no ves más cerca? Mejor que ver, tú estás más cerca ¡Laser! ¡No, no papi! ¡Lo único que funciona! ¿Verdad? ¿Lo único ya es la vista? Sí, ya Bueno, Lacey ¿Viste que guapo me he puesto? Estás bellísima, ¿por qué? Ah, bueno, quiero mandar las gracias a mi entrenador personal, se llama Diego Botasso Diego Botasso Y es argentino y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo en Porky's Gym Yo sé que yo estuve con Botasso, ¿no? ¿En serio? Estuve con él, pero me dio una patada con Botasso Ah, otro elemento Botasso Diego Botasso Nosotros nos vamos, venimos ahora mismo con Lena cantando en directo ¡Venimos ahora, venimos ahora! Aacción Sueño 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 Sue eres mi sueño Que nadie me levarte Desde mi sueño Yo quiero enamorarte